Pues bueno, no sé cuánta gente habrá conectada porque son el 29 si sois puntuales. Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en entrevistas desde casa con Actis Comos y con Anthropos. Ahora ya he aprendido la pronunciación y hoy tenemos una entrevista que llevaba tiempo esperando, más o menos una semana. Pero además me lo dijeron y tenía mucha ilusión cuando me lo dijeron. Además, ya sabéis a quién vamos a entrevistar hoy, que es David, que además le voy a dar paso para que esté con nosotros. Bienvenidos en 3, 2, 1. Bienvenido, David. Saludos a toda la comunidad de Facebook y a los seguidores de Actis Comos, a los seguidores de Anthropos, a todos los medios que estáis ahora mismo sacando este vídeo y a los que os veréis luego. Bueno, a esta derecha, a esta izquierda, todavía no me he acostumbrado a saber si está en la derecha o la izquierda. Tenemos a David Carrero. Voy a hacer una pequeña introducción sobre ti. Lo que he podido encontrar, porque como hemos estado hablando antes, no nos conocíamos. Alguna cosa hay por ahí por internet. Algo hay, hay pequeños detallejos, vamos. Y bueno, pues David es presidente. Esto es lo que más me ha gustado, de hecho. Bueno, me han gustado muchas cosas. Pero claro, como somos una asociación juvenil, en lo que primero que me ha salido, me ha dado chirubitas a los ojos, era que eras el presidente de Barco de Colegas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues ha sido como, porque claro, Barco de Colegas para nosotros ha sido una de las referencias que hemos tenido desde el principio para animarnos a hacer este tipo de cosas y demás. También, también cofundador de, voy a pronunciarlo bien, espero, StackScale. StackScale, StackScale, sí. Emprendedor en el sector de internet, desde muy joven, además. Cofundador del proyecto, una de las razones por las que estamos haciendo esta entrevista, el proyecto de respiradores Fighting COVID-19, o sea, luchando contra el coronavirus. Miembro, y no sé si, yo creo que fundador también, ¿verdad? De EO Madrid, una iniciativa empresarial, ¿verdad? Sí, soy miembro, miembro de hace tres años más o menos. ¿Quieres que ingestiona todo el proyecto de resolver los respiradores, si no me equivoco? Sí, es donde ha surgido, donde ha surgido la iniciativa. Y bueno, si vais al LinkedIn de David vais a encontrar miles de colaboraciones y fundador de varias iniciativas y entre ellas, director y cofundador de herencia.net a partir del diario de Castilla-La Mancha, si no me equivoco. Sí, pues son varios medios. Uno es herencia.net y luego también diario de Castilla-La Mancha. Que también está dando cobertura, yo creo, a este vídeo, si no me equivoco. También. Lo hemos promocionado a partir de ahí. Vale, pues tengo varias preguntas, pero hay una pregunta que, bueno, primero antes de empezar con las preguntas, decir para qué estamos aquí, sobre todo el tema de estas entrevistas es por la situación en la que estamos más o menos, y porque la idea era un poquito entretenernos desde casa y también saber más, porque creo que dar difusión a diferentes movimientos que están sucediendo ahora mismo, creo que puede ayudar y es la manera que mejor lo estamos haciendo nosotros o lo que podemos hacer, entonces por eso queremos colaborar. También porque tanto Mano José, que fue la última entrevista, o David, son ejemplos de iniciativas y de movimientos asociativos y empresariales en este caso, también que son ejemplos a seguir para nosotros y para muchos jóvenes que nos pueden estar siguiendo. Entonces, la pregunta más complicada que te voy a hacer ahora mismo, que va a ser la primera, va a ser para familiarizar a la gente con lo que puede suceder en casa, que es en qué ocupas tu tiempo más allá de todas las cosas que estarás haciendo ahora mismo con EO Madrid, con tu empresa que supongo que seguirás con ella, ¿en qué ocupas tu tiempo ahora mismo? Porque igual que mucha gente ahora mismo estamos pasando mucho tiempo en casa y a ver cómo me adapto yo ahora en vez de irme a poder tomar un café, ¿cómo podríamos estar haciendo ahora mismo a estar en casa? A ver, yo ya antes había días que teletrabajaba en casa, o sea, que más o menos sé lo que es, pero sí que es cierto que estar 24 horas cambia mucho, ¿no? Bueno, mi tiempo lo ocupo, bueno, pues evidentemente con la parte de trabajo y la parte de colaborar con la iniciativa de respiradores de EO en Madrid, pero luego también lo ocupo con mi mujer y con mi hijo de 16 meses, que la verdad es que es un torbellino y, bueno, pues hay que estar detrás de él continuamente. O sea, que tiene que ser mucha actividad en un espacio pequeño, ¿no? Porque me has dicho que estás en Madrid ahora mismo. Estoy en Madrid, sí. La verdad es que, bueno, tampoco nos podemos quejar, estamos más o menos bien organizados, ¿no? Y, bueno, no paramos, él no para y, bueno, al final quien peor lo ha llevado es él, porque al principio, pues eso era como muy raro de repente decirle ya no sales, aunque sea tan pequeño, ¿no? Y, bueno, al final se ha acostumbrado, ya hacemos aquí mogollón de juegos en casa y se lo pasa a bomba. Claro, porque tú, o sea, normalmente trabajabas desde casa o trabajabas online, por lo tanto no es un cambio muy grande. No, yo tengo oficina y solía bajar a la oficina, pero había días que me quedaba en casa. La diferencia es que he eliminado 100% la oficina y ahora estoy en casa 100%. Es que, de hecho, es una de las preguntas que tenía para después, pero yo creo que la voy a enlazar ahora mismo. Iba a decir, sobre todo, el cambio de perspectiva que tenemos ahora mismo al estar en casa. Mucha gente está cambiando de manera de vivir, ahora nos estamos adaptando al mundo online y demás. Y yo creo que, ¿para ti ha sido un gran cambio todo esto o lo estás viendo como una oportunidad también? Pues, a ver, es un cambio. O sea, no sé decirte si es un gran cambio o no. Al final es un cambio en la forma de opera. Sí que es cierto que, por ejemplo, en nuestro caso, con este cambio nos hemos dado cuenta de que igual no es necesario tener oficina física como siempre hemos pensado. Porque, en nuestro caso, con mi ocupación principal en StackScale, tenemos cuatro ubicaciones. Estamos en Ásterdam, estamos en Alicante, estamos también en Herencia y estamos en Madrid. Y de lo que nos hemos dado cuenta, algo que no teníamos 100% claro, es que en un momento dado podríamos prescindir, si no de todas las oficinas, de casi todas las oficinas y que todo el mundo estuviese trabajando desde casa. Y esto mismo, hablando con amigos en otros sectores que también pueden teletrabajar, lo mismo, han dicho que de repente se han dado cuenta, primero, que podían teletrabajar, porque había gente que decía que era imposible. Además, esto es muy gracioso, no es lo típico, ¿no? Alguien que continuamente le decía a su jefe, es imposible que teletrabajes. No, no, tienes que estar siempre aquí. Y de repente, a la fuerza, estás teletrabajando y ya no solo estás teletrabajando, sino que encima tu jefe no te puede decir que no, que es lo que te decía antes, ¿no? Y dice, oye, pues mira, aquí a la fuerza acabamos de demostrar que es posible. Yo creo que va a haber muchos cambios en muchos sectores. Va a haber muchos sectores que se van a replantear el tema del teletrabajo y yo creo que va a ser bueno, ¿eh? Va a ser bueno porque vamos a quitar coches de la carretera, vamos a quitar gente del transporte público y también vamos a ahorrarle a esa gente todo ese tiempo que se pasaba viajando. Y yo creo que esa parte va a ser buena. También habrá que ver un poco cómo evoluciona, ¿no? Una vez que todo esto empieza a remitir ya de forma notable. Yo incluso muchas veces lo reflejo a la repoblación de las zonas rurales, porque si yo pudiera trabajar desde casa y puedo estar en una zona rural, podría ser incluso una oportunidad después de… Pero bueno, veremos en qué evoluciona todo este cambio. Porque claro, vamos a recordar un poquito más o menos la razón principal por la que tenemos aquí a David, que es por la crisis que estamos viviendo en este momento, la crisis sanitaria, y porque David es, para nosotros, es uno de los personajes que es una referencia respecto a su colaboración en diferentes proyectos. Y entre ellos está un proyecto que es el que más te ha llamado otros medios y demás, y porque has hecho algunos postcards y ha habido varias entrevistas, si no me equivoco, al movimiento, que es el movimiento de EO, el fighting COVID-19. Y voy a empezar, como siempre voy a empezar las entrevistas, que es preguntándote por la historia de cómo empieza todo esto. ¿Cómo empieza el movimiento? Porque EO ya existía, ¿verdad? Sí, EO… ¿De esta crisis? Sí, te cuento un poco. A ver, EO es una organización internacional, es Entrepreneur Organization, es una organización de emprendedores principalmente, y en mi caso pertenezco a lo que se llama el capítulo de Madrid. A nivel global somos como unos 14.000 miembros más o menos, y en Madrid estamos unos 50 y tantos aproximadamente. La idea del proyecto Respiradores Fighting COVID-19 surge de uno de los miembros, de Eduardo Fernández, que pensando un poco de qué forma podríamos ayudar con todo este problema de la pandemia del coronavirus y todas las cosas que iban a surgir, pues empiezan a plantear si traer material de China para surtir determinadas carencias en la sociedad o en determinados ámbitos. El problema es que en el momento que se empieza a ver lo de China, rápidamente nos damos cuenta que es una locura, que es súper complicado comprar en China, cantidades mínimas súper grandes, todo hay que pagarlo por adelantado, y luego además el riesgo de que o no te sirvan, o que en un momento dado recibas lo que no debes, o que te lo embarguen en la aduana, y de repente te has gastado un dineral y no tenga sentido lo que has hecho. Entonces a partir de ahí surge el tema de los respiradores, es un poco porque la mujer de Edu es alemana y sus padres conocen el sector industrial y tienen contactos con sectores médicos. Por ahí nos presentan a varios brokers de material médico de segunda mano y iniciamos esa prueba de traer respiradores. Inicialmente lo que hicimos fue entre varios de los miembros de EO financiar esa primera compra para el Gregorio Marañón y compramos 11 respiradores. La operación salió genial porque bueno, pues por una parte contamos con la ayuda de Cristina, que tiene una compañía de logística internacional, que nos estuvo apoyando en toda la tarea de logística. Por otra parte, por ejemplo, Iberia, a través de un contacto conseguimos que nos trajese los equipos gratis hasta Madrid. Y bueno, a raíz de salir esta experiencia bien y ver que tenía sentido seguir trayendo respiradores y también el hecho de haber hablado con el Gregorio Marañón y empezar a hacer otros contactos con otros hospitales, bueno, pues decimos un poco que se nos fue de las manos y a día de hoy llevamos como 95 respiradores en más de 20 hospitales por toda la geografía española. O sea, no solo Madrid, en Madrid, en Segovia, en Soria, en Guadalajara, en Alcaza de San Juan, también con amigos empresarios en Cataluña hemos movido la iniciativa allí y también se han llevado respiradores a varios hospitales en Sabadell, en Girona. O sea, que al final hemos hecho mucho más de lo que esperamos. Sí que es cierto que para hacer esto, a ver, nosotros podíamos hacernos cargo de ese primer pedido, pero era imposible que pudiésemos pagar todos nosotros. Y fruto de eso surgió esta campaña de crowdfunding en la que al final se ha sumado un montón de gente, creo que ha sido como 3.000 donantes más o menos, te lo digo de cabeza porque no recuerdo la cifra. De hecho, mientras hablas voy a mostrar la página, así la gente puede acceder. Si tienes por ahí el enlace. Ahí está. Y bueno, pues creamos este proyecto y al final era un poco conseguir la ayuda de la comunidad, de todo el que quisiese o bien compartir la iniciativa porque no puede donar, o bien donar desde 5 euros a lo que pudiesen. De hecho, hubo un par de empresas que donaron 20.000 euros cada una. En paralelo a esta iniciativa, también tenemos el concepto de donaciones privadas porque era imposible cubrir toda la demanda y todo lo que encontrábamos solo con la campaña de crowdfunding. Y lo que son las donaciones privadas es empresarios o emprendedores que por su capacidad financiera pues se podrían permitir decir oye, mira, yo puedo gastarme 50.000 euros de golpe en respiradores y los pongo y hacemos la compra directa. Que eso no está referenciado en esta página. De hecho, la inversión total en respiradores a día de hoy está cerca del millón de euros. Guau. Además, todo donado, es importante. Como yo digo, nosotros no vendemos respiradores y luego todo lo que se ha comprado con las donaciones y con el dinero del crowdfunding, todo es donado a los hospitales. O sea, que no tiene ningún tipo de coste para ninguno de los hospitales. Sí, no, porque viendo otras entrevistas, incluso a compañeros tuyos, creo que incluso hay gente que ha pensado que vendía ahí respiradores. Sí, sí, nos ha pasado. Al principio hubo hospitales y gente que nos llamaba para comprarnos respiradores y tuvimos que explicarle, mira, nosotros no compramos respiradores, esto es una iniciativa en la que estamos tratando de ayudar a los hospitales con el tema de los respiradores de UCI principalmente y bueno, a ver si os podemos ayudar, os ayudamos, pero no vamos a vender respiradores ni vamos a condicionar ninguna operación a que alguien nos diga que quiere X máquinas o que quiere X características o que le garanticemos determinadas cosas que es imposible que lo hagamos. Y ahora la pregunta es ¿por qué respiradores? Porque todo el mundo está intentando, o sea, todo el mundo se está volviendo loco intentando comprar tés, comprando mascarillas, las instituciones también. ¿Por qué decidís en el grupo comprar respiradores? Pues un poco enlazando con lo que comentaba antes, viendo que comprar otro tipo de material en China era muy complicado, o sea, para que tengas una idea, nos siguen llegando ofertas de compra de material en China y la última oferta que me llegó para comprar mascarillas, pedido mínimo, un millón de mascarillas. Precio medio, 5 euros. O sea, y pago por adelantado del 100%. Y te dicen que tarda 7 días, pero puede tardar 15, puede tardar 30, o puede que no llegue, o puede que por el viaje pierdas la mitad, o que llegue a España y te lo embarguen, con lo cual imagínate el riesgo, aparte que hay que tener ese dinero para hacer eso. Y al final, bueno, el respirador es bueno porque tenemos amigos, algunos miembros del grupo tienen amigos médicos, preguntándole a algunos de ellos, pues dijeron, mira, una de las necesidades clave para esta pandemia van a ser respiradores, porque mucha gente tiene insuficiencia respiratoria y a mucha gente hay que acabar entubándola. Y por muchos que tengamos en los hospitales, van a faltar. Entonces, a partir de ahí, empezamos con respiradores. O sea, tampoco hay ninguna fórmula mágica. Eso sí es importante, respiradores de segunda mano. O sea, que mucha gente nos decía, ¿y por qué no los compáis nuevos? Porque nuevos es imposible. Y segunda mano, pues no sabemos por qué, segunda mano y para comprar pequeñas cantidades, no hay ningún tipo de restricción para moverse por Europa. De hecho, creo que había algún compañero que comentaba que comprarais también respiradores porque habéis escuchado de algún doctor que era contacto o algún médico que se está diciendo que era la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. ¿Es que eran respiradores o no en los hospitales? Sí, de hecho, de hecho, de hecho, a día de hoy en los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos, hay un grupo de WhatsApp en el que mi compañero Edu y algún compañero más, Alex y demás, están con varios médicos de UCI que dan recomendaciones, dicen si valen, si no valen, porque cualquier equipo que se encuentra, primero lo valida un equipo médico, normalmente suele ser la INERMES el que hace ese primer filtro con su equipo, la INERMES neurocirujano en la clínica Universidad de Navarra y a partir de ahí, si los equipos vemos que tienen sentido y son válidos, lo que hacemos es hablar con los hospitales a los que van a ir, o sea, si van a ir a Alcaza de San Juan, por ejemplo, antes de enviar el equipo les preguntamos si pueden operarlo, o sea, no solo si pueden operarlo, si pueden repararlo en caso de que tenga algún problema y si tienen fungibles para hacerlo funcionar en el día a día. Si el hospital dice que sí, pues seguimos adelante. con la donación y con la compra del equipo. Además, es muy importante que uno de nuestros objetivos era ser muy rápidos, porque está muy bien comprar material, está muy bien comprar respiradores, pero si no éramos rápidos no tenía sentido. Entonces, al final, lo que conseguimos con esta iniciativa y al comprarlos todos de segunda mano es que entre 24 y 72 horas éramos capaces de tener el equipo en España. Que al final, esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Si llega antes, pues podremos salvar a más vidas que si llega después. Entonces, intentábamos que todo llegase pues cuanto antes mejor. Y más teniendo en cuenta la situación como pasó de que no iba a pasar nada a de repente estar los hospitales llenos de gente. Entonces, claro, supongo que esa motivación por intentar hacerlo en cuanto antes era... además, antes hemos comentado fuera de la antena que hablando con amigos de otros países, de Italia, de China, mi sensación es que todo el mundo está viviendo el día de la marmota porque lo veíamos venir por China y por Italia y no hacíamos caso, pero es que ahora le está pasando a gente con la que hablamos en Estados Unidos, en México, en Argentina, o incluso en Reino Unido, que te cuentan lo que les está pasando ahora y dicen, oye, mira, es que eso lo pasé yo hace dos semanas. O sea, esto es el día de la marmota. O sea, estáis reviviendo lo que estamos viviendo todos los países previamente, con lo cual, lo que no acabo de entender es porque nadie toma medidas antes sabiendo lo que va a pasar. Sí, de hecho, te voy a preguntar sobre eso, te voy a preguntar más adelante sobre eso, pero, claro, he visto que había que homologar los respiradores, había que encontrar dónde se podían enviar, claro, quiero entender que ha habido muchísimas dificultades, así como, de por sí, que te quiero preguntar, los materiales como estarás todo el rato, estaréis intentando entrar en los mercados internacionales, el precio de estos materiales, tanto de mascarillas como de demás, habrá subido mucho. Sí, todo ha subido una barbaridad. El último precio que vi de mascarillas en China, aunque ahora es cierto que están otra vez volviendo a bajar porque ya empieza a haber mucho más producto en el mercado, pero, vamos, las mascarillas típicas que solían valer un euro, un euro y pico, pues, las he llegado a ver a seis dólares, siete dólares, que es una pasada para lo que suele ser. Y en otros mercados, bueno, en el mercado de respiradores mismo, pues, hemos visto como también el precio en segunda mano ha ido subiendo progresivamente, pero al final es normal, o sea, es que es la oferta y la demanda, si cada vez hay más gente que quiere comprar y hay cantidades limitadas, pues, el precio sube y siempre hay alguien que está dispuesto a pagar más por ello. Y aparte de los precios, la homologación y demás, ¿qué dificultades habéis ido encontrando? Pues a ver. Te quería preguntar si habéis encontrado con más dificultades al ir avanzando esto, es decir, desde que empezasteis hasta ahora, o las dificultades son siempre las mismas. Bueno, siempre, siempre han surgido dificultades, ¿no? De cómo traer el material de según qué sitio y el cómo traerlo. Pero por responderte primero, la parte de la homologación, al estar comprando equipos de segunda mano son marcas reconocidas en el mercado, todas están homologadas, o sea, no tenemos que hacer nada, simplemente hay que conseguir el certificado de la máquina que eso te lo da la propia casa, sea o no de segunda mano y son equipos que, por ejemplo, me viene a la cabeza el Evita 4 que es un modelo de respirador, ¿no? Pues es un modelo antiguo que funciona perfectamente y ahora en muchos hospitales tienen una versión mucho más nueva de ese modelo. O sea, con lo cual no hay que homologar nada, sino que el equipo ya está homologado por sí, y con lo cual no tenemos que hacer ningún tipo de tarea en ese aspecto. Y luego, bueno, a la hora de las complicaciones, a ver, al final, el cerrar la operación, bueno, pues tiene su complicación, que básicamente es una vez que se encuentra el material, pues decir al broker que lo quieres y realizar el pago para que toda la transacción se complete. Y sí que es cierto que los brokers con los que hemos encontrado, pues todos se han portado muy bien. Incluso, creo recordar que hay algún broker al que le hemos comprado un montón de cosas que en un momento dado renunció ya a su comisión de compra. O sea, que todo lo que estaba vendiendo lo estaba vendiendo sin ningún tipo de comisión, ¿no? Que también está bien. Pero luego, por ejemplo, una parte complicada, o no complicada, sino que tenía su aquel el organizarlo bien, es el tema del transporte. En varias ocasiones hemos contado con la ayuda de Iberia, porque al final, bueno, pues como digo, se habló con un comandante, este lo escaló hacia arriba e Iberia en todo momento se mostró súper colaborativo a llevar lo que hiciese falta de forma gratuita, siempre y cuando evidentemente pasase la aduana del aeropuerto. Que no es que subamos a los aviones las cosas sin ningún tipo de control, sino que previamente la aduana o bien de Bruselas o de Múnich, que es de donde han venido en avión, daba su aprobación para poder cargarlos en los aviones. Y luego la mayor parte de equipos realmente ha llegado por tierra. Ahí, como decía, hemos contado con la ayuda de la compañía de Cristina de Santi Esteban, que es la que ha organizado encontrar camiones en cada sitio para poder hacer toda esa operación. Incluso, además de esos camiones para traer todo hasta España, en Alemania, hubo una persona, Benjamín, que es amigo de Eduardo y de Thea, que determinados respiradores se encargó de recogerlos en varias ciudades para llevarlos a un punto de encuentro para luego poder traerlos a España. O sea, que al final hemos contado con ayuda súper diversa y de gente de cualquier sitio que se mojaba y se apuntaba a ayudar siempre que podía. Hasta luego, bueno, también iba a decir, siempre que traíamos respiradores teníamos una carta de los hospitales a los que iban esos respiradores. Las cartas iban en castellano, en inglés y en alemán y en caso de que nos, creo que no nos han parado, tendría que preguntarlo porque no recuerdo haber escuchado ninguna historia, pero era porque en caso de que en alguna frontera nos parasen y nos preguntasen que dónde íbamos, esas cartas se utilizaban de salvoconducto para decir, no, es material médico y es de un hospital para evitar problemas. ¿No es algo que una persona mañana empiece y diga voy a comprar un respirador y qué es de mañana? Es bastante retirado. Sí, tiene su complicación. Necesitas el apoyo de mucha gente con diversas experiencias para poder hacerlo. Al final nosotros, la gente que estamos en EO Madrid, los que estamos más activos un poco en el proyecto, pues cada uno tiene sus fortalezas y cada uno aporta donde conoce, donde más conoce. Y dentro de este grupo de personas que tiene experiencias, ¿cuál ha sido tu rol hasta el momento? Pues en mi caso principalmente he hecho temas de comunicación y conseguir contactos en determinadas áreas. Vale. Bueno, muchas gracias porque es súper interesante de a de por sí porque parece que EO es solo un nombre cuando ves la noticia pero EO es mucha gente trabajando e incluso pienso que muchas horas porque tiene que llevar muchas horas, muchos contactos, dificultades a veces, respuesta a esas dificultades rápidas y claro, tiene que haber algo dentro de vosotros que os esté empujando constantemente a tener esa energía. Bueno, al final, bueno, a ver, lo que hemos hecho es aplicar un poco lo primero. Hemos aplicado la lógica empresarial a esta acción solidaria y básicamente lo que más nos está moviendo y motivando es tener la satisfacción de que algún día podremos decir que ayudamos a salvar vidas. De hecho, no sabemos ni cuántas ni quién a día de hoy. Posiblemente algún día alguien nos diga oye, pues mira, conseguimos salvar 100 vidas, 200, 1000. Al final, lo que nos quedará es la satisfacción de poder decir bueno, ¿qué hice yo en la pandemia? Pues mira, hice lo que pude. Lo que pude era muy poquito pero bueno, sé que ayudé a salvar algunas vidas. Es lo que nos quedará. Y ojo, a toda la gente que ha colaborado y como decía antes, desde el que ha compartido el proyecto o simplemente se lo ha contado a alguien porque igual económicamente no podía aportar nada, desde el que ha aportado 5 euros, 10, 20, 1000, 10.000, yo creo que todos seguro que les va a quedar esa sensación de oye, pues yo contribuí a salvar alguna vida más que al final es lo que estamos intentando. O sea, es cierto, desde la persona que comparte 5 euros, desde aquella que comparte 20.000, creo que habéis tenido donaciones grandísimas además. Todo suma, al final todo suma. Desde la persona que se queda en casa como muchas de las personas que estarán viendo ahora mismo el vídeo, todo ha podido sumar y desde luego yo ahora mismo ya de por sí solo escuchando eso te quiero dar las gracias a ti y a todo el equipo porque obviamente estáis salvando vidas como mucha gente está haciendo ahora mismo. Siempre decimos que hacemos poco, que la verdad es que nos gustaría poder hacer mucho más pero no siempre es posible. Y bueno, voy a recordarle sobre todo a las personas que están viéndolo que podéis, en los comentarios podéis dejar preguntas porque luego al final dejaremos un poco de tiempo para preguntarle a David si tenéis alguna pregunta específica. Y bueno, voy a comenzar, bueno, voy a seguir con quiero ese momento en el que conseguir los primeros respiradores que es como, supongo que es como un momento de de alivio o decir estamos consiguiéndolo ¿cómo es ese momento en el que conseguirlo? Porque creo que conseguiste la primera 11 respiradores. Sí, la primera fueron 11 respiradores para el hospital Gregorio Marañón. ¿Cómo es ese momento en el que el equipo decís hemos conseguido algo? Y luego, bueno, después pensaste podemos continuar con todo esto. Sí, fue un trabajo en grupo muy intenso donde, bueno, donde las personas que más peso tenían en esa labor, en esa compra inicial y en todo ese proceso pues bueno, fueron Eduardo Fernández, Alex Marín, Cristina, o sea que hay una serie de gente que en esa primera operación pues se dejó la vida ¿no? para conseguir que todo saliese porque al final fue un cúmulo de cosas, no solo encontrar los 11 respiradores gracias al broker que nos habían presentado sino esos primeros 11 respiradores era averiguar cómo sacarlos de Bruselas o sea que era la parte un poco compleja y en ese momento pues nadie sabía cómo hacerlo entonces ahí lo que decía alguien tenía un contacto de un comandante que sabía que estaba volando de Bruselas a Madrid y que aún los vuelos estaban operativos lo llamó le contó lo que quería hacer el comandante le dijo que lo que hiciese falta evidentemente pues lo escaló hacia arriba y hacia arriba dijeron exactamente lo mismo y a partir de ahí pues inició el proceso de llevar los respiradores a Bruselas documentarlo hay fotografías de todo ese proceso pasar la aduana en Bruselas para que permitiesen subir los equipos sí que recuerdo que en un momento dado dijeron que igual no se podían subir los 11 no recuerdo qué historia y bueno pues se ve que alguien se plantó allí en Iberia y dijeron no mira vamos a subirlos todos que esto es importante y hay que llevárselos y bueno una vez que estaban ya en el avión y el avión despegó pues bueno ya es un alivio porque dice bueno ya raro será que se tuerza para que no lleguen incluso la propia Iberia notificó que los respiradores estaban en ese vuelo a través del portal interno de empleados porque hubo más gente que trabaja en Iberia que nos conoce a diferentes personas que nos enviaron la captura del portal interno en el que les decían que habían embarcado unos respiradores para España una vez que llegó a España pues bueno ya en ese momento ya sabíamos que ya estaba hecho de hecho al llegar a España tanto con estos 11 como con el resto de respiradores bueno pues lo que decía la labor de Eduardo que ha ido un montón de veces al aeropuerto o bueno al aeropuerto no solo por los aviones sino también por los camiones o de Shasha o de Cristina o de Sergio que al final además de estar trabajando en todo esto se han ido al aeropuerto exponiéndose al fin y al cabo también por el hecho de salir para asegurarse de que lo que ha llegado es lo que estábamos esperando y dónde tenían que ir en cada momento a cada equipo además todas las fuerzas del orden desde bueno empezando por hospitales los hospitales evidentemente se han mojado mogollón en todo pero protección civil se ha mojado guay civil también policía también o sea en plan de si os hace falta algo pedirlo igual al principio eran un poco más reacios pero en el momento ya que ven que esto va en serio no es no mirad lo que os haga falta os ayudamos en lo que en lo que necesitéis veo que están haciendo preguntas las voy a dejar para el final aunque alguna a lo mejor pueda estar relacionada con lo que estamos hablando vale bueno claro esta es la evolución de empezáis con 11 y pensáis en continuar cuando habéis conseguido esos 11 o ya pensabais antes de que llegaran esos 11 ya pensabais en continuar intentando conseguir más yo creo que más o menos después de estos 11 la cosa empezó a rodar un poco un poco sola fueron Eduardo y Eduardo Fernández y Ales Marí quien tomaron inicialmente esa decisión de vamos a hacer un crowdfunding y vamos a tirar para adelante y a partir de ahí de la creación del crowdfunding y tirar para adelante tanto Edu como Ales con un poco el apoyo de EO pues arrancó y la bola se hizo pues todo lo grande que hemos podido con los fondos que hemos tenido y de hecho en todo este proceso se ha ido sumando más gente de EO y gente que no es de EO a colaborar y ayudar en todo ese proceso de gestión porque no solamente hay gente de EO como he citado ya algunos nombres sino que por ejemplo pues Tea la mujer de Eduardo también está colaborando o cuando entramos en contacto con cuando entró en contacto la IN para colaborar que es el médico pues ahí también empezamos a colaborar de forma muy activa con médicos o cuando hablamos con el grupo de empresarios catalanes con los que hemos podido llevar algunas máquinas a Cataluña hasta que al final se ha ido sumando gente y todo ha sumado pero vamos que por el camino además ha habido gente que no está directamente con nosotros pero que está en redes sociales súper activa compartiendo y buscando cómo sumar al proyecto y realmente igual no habla con nosotros todos los días pero lo ha visto lo ha hecho suyo ha dicho yo voy a compartir esto todo lo que pueda también para echar una mano a esta gente iba a intentar evitar las preguntas pero sí que es verdad que están muy relacionadas entonces voy a seguir con ellas hay una pregunta de Laura Tajuelo que dice que la hemos tratado un poquito antes porque la has comentado pero ¿habéis encontrado estafas y engaños en este intento de encontrar respiradores? o supongo que es muy difícil identificar cuándo es una estafa cuándo no que yo tenga constancia no pero sí que es cierto que nosotros íbamos a través de brokers que nos habían presentado o sea que era gente ya seria que se dedicaba a este sector o sea con lo cual en lo que es en los respiradores no hemos encontrado que yo sepa no hemos encontrado ningún tipo de estafa ni problema así que puedas decir pues eso íbamos a pagar y nos íbamos a quedar sin el material o sea por ejemplo si hablásemos de otro tipo de material por ejemplo mascarillas o otro tipo de material médico que no hemos llegado a comprar en China pero ahí sin haber llegado a comprar sí que hemos detectado pues eso que luego eran estafas que si hubiésemos comprado y enviado dinero a China pues no hubiésemos visto ni el producto ni el dinero hay que tener mucho cuidado yo creo que al final cuando compras no solo a China a cualquier sitio en cualquier sector que no conoces es importante o ir recomendado o ir de la mano de alguien que tenga experiencia en ese sector para evitar tener problemas y más cuando estamos en una situación de emergencia como esta en la que hay mogollón de gente intentando aprovecharse de la situación o sea se aprovechan de la desesperación de la gente o sea como saben que estás desesperado por comprar saben que vas a pagar cualquier cosa y bueno pues una vez que pagas y te engañan pues poco puedes hacer bueno claro supongo que al mismo tipo que hay gente que intenta engañar habrá gente lo contrario total que estará demostrando una solidaridad y una colaboración tremenda por supuesto de hecho nuestro proyecto no es el único que está haciendo cosas solidarias hay mogollón de proyectos que han surgido a lo largo de toda la geografía bueno diría a lo largo de todo el mundo pero bueno a lo largo de toda la geografía es lo que tengo un poco más en la cabeza que están haciendo pues diferentes labores solidarias en muchos ámbitos o sea desde fabricar material médico que puedan fabricar en casa tipo mascarillas o batas o epis a gente que también ha recaudado dinero luego para comprar otro tipo de material y poder ayudar a otras zonas de españa o a otras áreas de hecho en castilla la mancha tengo en la cabeza que hay varias iniciativas una iniciativa de ayuda al bacete que consiguió también bastante dinero y ha estado ayudando el hospital de bacete y al entorno de lo que es la ciudad de al bacete otra de portollano o sea que hay bastantes iniciativas a nivel nacional que están haciendo mogollón para sumar más en esta pandemia y poder ayudar desde iniciativas privadas de hecho bueno comentaban hay dos preguntas de Manuel José que lo conoces de hecho una de ellas es de los 90 bueno la voy a relacionar primero a la otra pregunta que es una de las iniciativas desde que estábamos con las iniciativas si estabas colaborando con la con la iniciativa de Anthropos que es una de las razones también por las cuestiones también 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 les estoy echando una mano en lo que en lo que puedo cuando he podido conseguir algún tipo de material pues lo hemos hablado y hemos hecho lo imposible por traerlo y alguna cosa hemos traído evidentemente y hemos aprovechado un poco bueno pues igual que se aprovechan los contactos de la gente que está en Anthropos para localizar cosas de Jesús pues conmigo he hecho un poco lo mismo o sea lo que yo he podido barrer para casa y echar una mano bueno al final todo el que me haya mal le he echado una mano si he podido pero que siendo mi pueblo pues a ver evidentemente lo que haga falta y a muerte hasta donde pueda entre ellos hay una hay ciertos respiradores que se han destinado al hospital de Mancha Centro ¿verdad? sí estoy leyendo la pregunta estoy leyendo la pregunta de Manuel es a ver es muy complicado decidir dónde van los respiradores al final esas decisiones no dependían de mí dependían de dos o tres compañeros en EO y lo que se utilizaban era un poco las estadísticas que manejábamos y luego también un poco la urgencia y los datos que nos daban los médicos de Úsico los que estábamos hablando de forma directa sabían que Alcázar era uno de los sitios que también estaban críticos y bueno pues ahí al final en el momento que empezamos a ir tomando decisiones surge también la oportunidad de acabar enviando dos equipos a Alcázar a mí me parece gustar enviar muchos más pero también es cierto que posiblemente no hubiese sido justo porque al final hay que repartir para todo el mundo pero también es cierto que es muy complicado satisfacer a todo el mundo porque al principio empezamos con un hospital y a día de hoy no sé cuánto nos han llamado pero hemos enviado respiradores a más de 20 hospitales pero nos han llamado bastante más de 20 y muchas veces te llaman y mira no es que no quiera ayudarte es que no dispongo de los fondos suficientes para seguir comprando respiradores si encuentras fondos para sumar en la campaña o si encuentras un patrocinador privado que esté dispuesto a pagarlos pues intentamos hacer ahí un frente común para llevarlos por ponerte un ejemplo lo que comentaba antes de los empresarios catalanes al final allí se juntaron unos cuantos para recaudar dinero y con ese dinero cuando surgieron oportunidades de compra de respiradores se enviaron respiradores a hospitales de Cataluña pero pasó un poco parecido con Guadalajara con Guadalajara hubo unos empresarios privados que se juntaron juntaron el dinero necesario para comprar un respirador y un respirador de los que se compró fue directamente al hospital de Guadalajara igual ha pasado con Segovia ha habido algún empresario que ha pagado algunos respiradores y han ido a Segovia pero de igual forma ha habido algunos padrinos privados que han pagado varios respiradores que ellos querían que fuesen a un hospital concreto no recuerdo los hospitales concretos pero había alguien que quería pagar cuatro para un hospital concreto y cuando se le planteó que había más necesidades dijo bueno pues mira llevamos uno al hospital que yo quiero y los otros tres decidid vosotros a qué hospitales se llevan o sea que también se ha intentado un poquito eso pues mediar para que todo el mundo pueda recibir algo pero sí que es cierto que es muy complicado satisfacer a todo el mundo o sea de hecho alguna vez hemos hablado a mí me hubiese gustado poder traer 100 respiradores para cada hospital y poder pagarlo pero no a mí solo también a mis compañeros pero es cierto que es imposible es imposible porque posiblemente no vamos a ser capaces de encontrar ese número de respiradores y no vamos a tener el dinero suficiente para pagarlos de hecho esta pregunta es una pregunta personal además y voy a ir un poquillo más hacia tu propia opinión porque voy a entrar en ciertos temas claro a la hora de repartir esta solidaridad en este caso supongo que Neo es complicado también porque no solo por las necesidades sino porque cada uno se hizo una parte entonces si todo el mundo piensa solo por su propio sitio es un entráis en una una confluencia en un desacuerdo por así decirlo bueno no había conflicto en ninguno desde el principio se han utilizado datos para hacer un poco datos y lo que se hablaba con los médicos de UCI o sea puede que desde fuera haya alguien que diga o que no es justo o que no es así pero es lo que digo o sea es que al final opiniones hay mil y es imposible estar de acuerdo con todo el mundo y que todo el mundo opine lo mismo por lo cual las personas que llevaban esas decisiones internamente han tomado las decisiones adecuadas y bueno lo que le parezca a los de fuera a ver no les quiero quitar razón o no pero bueno al final eso la decisión tiene que ser de quien organiza un poco el proyecto porque si no nos volvemos locos te voy a decir porque tú trabajas en ámbito internacional ¿verdad? si no me equivoco con diferentes países y demás esta pregunta es mía de hecho a la hora de porque está habiendo un montón de movimientos de material sanitario de unos países a otros incluso de países que todavía no han tenido la crisis sanitaria o parece que no la tienen ¿tú crees que eso puede afectar más adelante en que los países en los que están enviando mucho material sanitario después tengan la crisis sanitaria y no tengan ese material sanitario? pues a ver podría ser lo que pasa primero en el ámbito europeo aunque al principio hubo bastantes follones de que los propios países decían que no iban a dejar el movimiento de material entre países yo creo que quedó en una simple pataleta inicial de Alemania no va a importar respiradores perdón exportar exportar respiradores pero en un momento dado pues a ver eso se ha caído por su propio peso aunque al principio dijeron que no luego se dieron cuenta de bueno estamos en Europa no puedo impedir la libre circulación de mercancías y bueno yo creo que por eso nosotros estamos pudiendo atraer los equipos de diferentes partes de Europa pero por ejemplo tuvimos una operación en Egipto para cerrar de 20 respiradores y potencialmente podían haber sido otros 20 más en total 40 en esta operación pues estuvieron súper involucrados Eduardo Shasha para sacarla adelante teníamos prácticamente cerrados 20 de ellos habíamos hablado con la embajada la embajada había hablado con asuntos exteriores estaba ya todo organizado para que fuesen a los equipos fuesen a la embajada y de la embajada un avión privado para conseguir llevarlos a España pero bueno en todo este impas de ir cerrando cosas ir consiguiendo lo que necesitamos ir consiguiendo el dinero que era la parte un poco más más complicada pues Egipto decidió que prohibía la exportación de cualquier tipo de material sanitario del país entonces en ese momento esa operación se cayó 100% y ya no pudimos hacer nada también es cierto que a partir de ese momento también creo que nos dimos cuenta que era más fácil mover cosas en Europa que fuera Europa porque al final en Europa tuvimos esa libertad de movimiento claro comentaba eso porque los primeros respiradores algunos vinieron de Alemania y más tarde empezó la crisis en Alemania aunque la situación es un poco diferente respecto a números y luego también está el famoso caso de los respiradores de Turquía entonces quiero suponer que esos son los casos más sonados pero internamente entre todos estos movimientos ciudadanos o de empresariales y de grupos anónimos tiene que estar habiendo todas estas dificultades también estas tomas de decisiones la fábrica del mundo para bien y para mal sigue siendo China China en teoría ya está bajando en lo que es en la tasa de contagios y demás entonces si China es capaz de producir China puede abastecer de muchas cosas al resto del mundo no voy a decir sin problemas pero casi sin problemas en otras áreas para bien y para mal en Europa Alemania fabrica muchos respiradores homologados hay grandes compañías en Alemania y yo creo que van a ser capaces de cubrir buena parte de la demanda necesaria o sea va a hacer falta más seguro pero bueno cubrirán parte de la demanda y el tema de Turquía yo a ver las cosas que he oído que al final todo el follón del retraso pues ha sido por temas burocráticos o sea alguien no ha hecho bien su trabajo y por eso se ha retrasado mucho más la entrega no creo que el gobierno turco tuviese en ningún momento la intención de quedarse ese material cuando estamos hablando de relaciones entre gobiernos y bueno si más cuando España había pedido ayuda a la OTAN y Turquía estaba respondiendo supuestamente solidariamente esto como digo es mi opinión personal yo creo que el problema ha sido más un tema burocrático que otra cosa de hecho me viene perfecto para la siguiente pregunta y creo que Adrián Peño la ha hecho y está relacionada y la vi en otra entrevista creo que era tu compañero Edu si no me equivoco y es la pregunta de cómo crees que hemos estado hablando has estado hablando de muchos movimientos ciudadanos empresariales de individuales que están consiguiendo muchos respiradores muchos materiales incluso podemos ver en las redes que una persona individual perfectamente puede comprar mascarillas a partir de cualquier otro mercado y demás ¿qué crees que estarán fallando las instituciones para no poder acceder a esos mercados y que personas individuales puedan acceder antes a esos materiales? sé que es una pregunta bastante complicada no, no, no no lo veo dentro de la propia opinión a lo mejor no lo sé no lo sé yo creo que no es complicada yo siempre digo que yo no le quito crédito ni mérito a las administraciones ni al gobierno porque hacen su trabajo pero su principal problema que han tenido siempre y que no sé si algún día lo solucionarán es que son extremadamente burocráticos o sea lo que no puede ser es que ellos tienen acceso a los mismos sitios que tienen acceso a cualquier empresa privada incluso a más sitios y a más ventajas pero yo creo que que se mueren en la burocracia o sea son capaces de traer material pero en un momento dado pues van a comprar un millón de mascarillas y hasta que la persona que termina de dar la orden ejecutar el pago enviar la carta de pago o lo que corresponda pues igual pasan 10 días y es que lo que necesitamos es ser súper eficientes al final en el ámbito empresarial normalmente se intenta ser eficiente entonces en este caso es si vas a comprar algo y tienes los medios pues no des vueltas la persona que compra lo que toma la decisión y pague punto sin dar más vueltas de burocracia para arriba y para abajo y ojo que igual en algunos ámbitos hace falta la burocracia pero cuando hay una emergencia de este tipo yo creo que habría que cargarse mucha burocracia para ser súper eficientes a la hora de traer lo que necesitamos claro uno de los ejemplos de esa situación puede ser el uso de las mascarillas de las máscaras de Decathlon que al principio no se aceptaban porque no estaban homologadas y a partir de la presión social al final se aceptaron de la noche a la mañana o no sé cómo fue Sí, bueno creo que aún no están aceptadas 100% pero bueno ahí hay vacíos y demás como ya entiendo que el principal problema es la homologación o sea que independientemente de que se salven vidas o no lo que todo el mundo piensa o en este caso los organismos públicos piensan es si muere gente por esto al margen de que también puede vivir gente por esto después me van a hacer responsable por ello y se va a liar la de Dios así que si no está homologado que no se use está bien o está mal yo he oído decir a médicos que se han revelado directamente han dicho que les da igual lo que pase que han dicho mi prioridad es estamos en estado de guerra mi prioridad es salvar gente o sea yo salvo gente si por el camino se muere gente no es que me dé igual pero si de 100 personas salvo a 98 porque he usado algo sin homologar bienvenido sea yo entiendo que quien toma las decisiones a alto nivel tiene que tener todos los factores en cuenta digamos que no es fácil tomar ese tipo de decisiones además yo entiendo que no es fácil de hecho voy a ir a claro supongo que las instituciones aunque no puedan ir tan rápido como ciertos movimientos ¿ha habido algún contacto por parte de las instituciones por ejemplo a EO Madrid o a otras asociaciones con las que estés colaborando? es decir si las propias instituciones están intentando ayudar o colaborar o por lo menos que haya una red de contacto con estos movimientos ¿o no? esto es lo de siempre voluntad de ayudar tienen en efecto hemos tenido contactos hemos tenido contactos tanto sé que algunos compañeros míos han hablado con la comunidad de Madrid en mi caso me contactaron inicialmente del Ministerio de Ciencia también a través de EO pero me llegó a mí el contacto y hablé yo con ellos y a ver tienen voluntad de ayudar pero la burocracia les puede yo a día de hoy sigo esperando que me digan si van a ser capaces de proveernos de fondos para traer más respiradores y creo que la última creo que el contacto inicial fue hace 10 días o 12 días de hecho personalmente que igual luego escuchan esta entrevista personalmente he tomado la decisión de no volver a escribirles que si quieren algo igual que me contrataron ellos al principio que vuelvan a llamarme pero lo que no puede ser es que a mí me agoten dando información contando cosas que están todas publicadas en la página web que yo los entiendo que tienen que seguir su proceso burocrático pero si quieres ayudar intenta ser más ágil o sea pide a alguien que por ejemplo en este caso en teoría lo que me dijeron no sé si era cierto que Pedro Duque vio un tuit y como vio un tuit pidió que nos contactasen Leche pues saltaos todos los pasos y hacer lo que haga falta que es que al final no hablamos de tanto dinero comparado con las cantidades que se van a gastar en otras cosas pero ojo esto no quita que yo entienda que tienen que seguir sus procesos burocráticos ilegales para asignar pues eso cualquier fondo para hacer cualquier cualquier cosa hemos hablado hemos hablado hemos hablado del principio hemos hablado más o menos de la parte intermedia de todo este movimiento y ahora me gustaría preguntarte desde el grupo que sois incluso no solo desde EO también con Anthropos que estás colaborando ¿cómo veis el cambio de perspectiva hacia el futuro? es decir por ejemplo con EO ¿estáis pensando todavía en comprar respiradores o estáis pensando en otros materiales? porque ahora tal vez hay otras necesidades como se está hablando de que los test son una emergencia para poder encontrar la población que está contagiada y aislarla o el tema de las mascarillas que ahora empezarán supuestamente a ser obligatorias o tal vez sucederá algo en la sociedad que sea una necesidad claro desde el punto tanto te pregunto desde Anthropos que creo que estás en la coordinación como también desde EO sí que EO es un poco más a nivel nacional y Anthropos es un poco más a nivel local pero hombre a ver a nivel de EO y a nivel del grupo que estábamos en el tema de respiradores a día de hoy siguen surgiendo oportunidades de respiradores lo que no hay son fondos para comprarlos y van surgiendo de vez en cuando fondos para comprar alguno el último que se ha comprado pues gracias a Javier un amigo con el que estoy hablando por Twitter que ha pagado un respirador para el hospital Santa Cristina de Madrid que siguen saliendo cosas pero el problema es que faltan fondos que nosotros vayamos a saltar de respiradores a otra cosa yo te diría que no porque es cierto que hacer lo que estamos haciendo todos es agotador y hay gente que está muy agotada pero por el estrés que supone hacer todo esto te estoy diciendo esto y igual mañana nos le vamos a traer a otra cosa pero yo te diría que de entrada que va a ser complicado también es cierto que el tema de los respiradores se tiene que acabar agotando agotando cuando las administraciones sean capaces de cubrir esas necesidades con los hospitales si las están cubriendo ya o no yo apostaría que no porque los médicos de UCI y demás siguen diciendo que necesitan equipos lo cual no acabamos de entender que pasa si lo cubren o no lo cubren y en el caso de Anthropos yo no estoy en la coordinación de Anthropos me cuentan casi todo y están las dos últimas reuniones así que han estado todos también me han invitado y he estado ahí con ellos y sí que es cierto que están tratando de ver si pueden anticipar necesidades pero no por intentar cubrirlas en primera instancia sino por anticiparse intentar ver si desde el gobierno se van a cubrir y si se van a cubrir pues no pues está tranquilo y si no se van a cubrir pues intentar anticipar el poder ayudar inicialmente en esas necesidades hasta que quien las debe cubrir las cubra porque no debería ser ni la acción social ni las iniciativas privadas las que cubran todo este tipo de necesidades se supone que al final pagamos impuestos y tenemos una estructura de gobierno desde local regional y estatal para que cubran ese tipo de necesidades Bueno, creo que Gonzalo te ajudo la pregunta ¿crees que podrían colaborar de otra manera o mediante otra vía las instituciones? El problema es que siendo tan burocráticas es lo que digo yo he hablado antes he comentado que he hablado con ellos también he hablado también he hablado con gente en la junta y el problema es que muchas veces es o es la burocracia o es que parece que no tienen interés en ponerse a hablar para hacer una colaboración y es cierto que a mí personalmente la política me aburre y me agota y demás hago cuando hablo con ellos porque muchas veces oye que yo estoy encantado de hablar con vosotros e intentar sumar y que entre todos podamos solucionar o complementar una ayuda ahora si no tenéis voluntad pues mira el primero que se retira soy yo porque no tengo ninguna necesidad de discutir contigo algo en lo que no estás interesado hay otra pregunta que es sobre el tema de los test bueno supongo que es una respuesta para ti de opinión personal ¿por qué crees que no se hacen los test todavía? yo sí que sé yo he intentado buscar test porque yo estudié biotecnología entonces yo mismo me interesé por ello y era bastante complicado encontrarlo no sé si habréis mirado el mercado de los test es muy fácil comprar test más fácil de lo que os imagináis pero test en pequeñas cantidades ¿vale? a ver en grandes cantidades yo entiendo que empezaremos a llegar el principal problema es que no hay ninguna industria capaz de fabricar millones y millones de test para hacer test a todo el mundo entonces tiene que ser algo gradual o sea sí que hay industrias que están fabricando test y a ver yo entiendo que quien tiene que comprar los test que son los gobiernos tienen los contactos adecuados lo que tienen que hacer es bien su trabajo no que cada vez que vienen test y esto lo hemos oído en prensa compran un millón de test y son todos malos ¿a quién han puesto a comprar eso? por Dios no tiene que ser tan difícil si ponen a alguien que sabe del tema a comprar eso pero luego por el hecho de comprar test a ver es relativamente fácil comprar test a nivel a nivel privado incluso a nivel privado puedes conseguir que te hagan el test en alguna clínica privada pagando por ello el problema es ¿para qué quieres un test? yo hace poco hablando con una amiga que habían comprado test para un pueblecito pequeño en el que querían ver cómo proteger a toda la gente mayor y iban a comprar test para ver cómo ayudarles y me dijo dónde podía comprarlos y valían creo que eran 50 test 50 test con una única solución la solución está líquida para los 50 test que no sé cómo se llama ahora mismo y eran como 650 euros y yo estuve tentado de comprarme un kit de 50 test pero después pensé y para qué lo quiero así que me voy a hacer el test y va a dar igual lo que te porque es que no voy a hacer nada es que es un poco una tontería y al final he dicho bueno pues en algún momento dado cuando empiecen a hacer los primeros test de control que entiendo que lo que van a hacer es aplicar estadística y empezar a hacer test de control pues empezarán a sacar modelos y bueno cuando vayan avanzando los modelos y los test de control cuando empiece a haber más test en el mercado sí que habrá oportunidad de que se lo empiecen a hacer a mucha más gente que no lo hagan a todos en el corto plazo yo creo que es imposible o sea que hay que ser realistas o sea no lo van a hacer el test a todo el mundo en el corto plazo en el medio plazo pues igual sí igual en el medio plazo tenemos todos oportunidades que no lo hagan aunque sea pagando aunque te digan te cuesta 50 euros porque tú te desempeñan que te lo hagan vale pues yo los pago y que me lo hagan sí 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 vale bueno voy a acabar con el tema de conseguir materiales y todo lo demás voy a ir un poquito más a lo que puede venir después pero tanto como personalmente como también para tus sensaciones respecto a todo lo que ha sucedido y lo que puede suceder y demás bueno lo primero sí que me he dejado aquí una pregunta pero va a ser otra vez opinión personal aunque no me quiero liar mucho porque ya llevamos casi una hora pero ¿qué piensas sobre lo de volver a trabajar? sé que tú trabajas desde casa creo desde este momento en este momento pero hay muchas personas que no trabajan de casa ¿qué piensas tú personalmente de esa decisión de volver a trabajar el lunes? yo trabajo de casa pero bueno en teoría no lo voy a comentar antes mi compañía es compañía esencial para el funcionamiento de las comunicaciones porque tenemos clientes clave en sectores de medios online de educación de medios de pago yo podría salir y me podría ir todos los días a la oficina o irme todos los días al centro de datos pero bueno internamente en la compañía decidimos que si no era necesario nadie iba a ir al centro de datos a trabajar y hasta ahora solo ha ido una persona para hacer determinadas actuaciones durante todo este proceso y nadie más ha ido y siempre que ha ido alguien ha ido solo ¿el volver a trabajar o no? hombre a ver yo creo que si volver a trabajar hay que volver a trabajar porque hay que intentar reactivar la economía cuanto antes la cuestión es que igual habría que plantearlo de otra forma igual habría que plantear que intentemos empezar a detectar todos los que han pasado la enfermedad asintomático o no asintomático porque toda esa gente podría empezar a producir mañana esto es lo que decíamos es que si yo estoy aquí en mi casa y he pasado la enfermedad de forma asintomática es que yo podría salir a la calle o sea podría salir a la calle y empezar a producir es que seguro que hay mucha gente en esa situación que ya lo ha pasado igual no se ha enterado y podría estar en la calle produciendo ahora todos los sectores que van a empezar a trabajar sin saber si lo han tenido o no lo han tenido pues yo creo que lo primordial es que se tomen todas las medidas de seguridad posible para intentar minimizar el impacto yo creo que en casi todos los sectores se pueden tomar medidas ahora la cuestión es si van a tener acceso a todas las medidas necesarias para protegerse yo no sé si en todas las obras de Madrid cuando empiece el lunes o en Castilla-La Mancha si van a tener mascarillas suficientes para todos y con mascarillas no tocar los mismos materiales que otra persona está tocando sí, bueno pero al final lo primero es tener esos recursos tener mascarillas tener guantes tener gafas tener hidroalcohol todos van a tener ese material pues la verdad es que yo no lo sé yo tengo serias dudas de que todo el mundo vaya a tener acceso a ese material y ahí es donde está el riesgo con la vuelta a trabajar sin saber si lo has pasado o no lo has pasado por eso insisto en que yo creo que lo ideal sería eso poder empezar a identificar toda la gente que lo ha pasado de forma asintomática y toda la gente que lo ha pasado de forma asintomática para eso evidentemente hacen falta test con lo cual hay que avanzar en esa muestra de control y en empezar a hacer test a más gente pero es lo de siempre lo que he leído en todos sitios dicen que se calcula que el 70% de la población el 70 no el 50% o 50% de la población podría ser asintomática madre mía tenemos al 50% de la población confinada cuando podría estar produciendo para que este país no se pare pero este país y cualquier otro país y eso la verdad es que me alucina sí que es cierto que cuando opinas de esto puede venir alguien de más arriba o de tan arriba que te diga que no tienes ni punietera idea y le diga bueno no tengo ni punietera idea pero estoy aportando mi visión a lo que podría ser una solución que venga un experto y me lo cuente pero un experto con nombre y apellidos no me vale que alguien me diga que habla con un experto yo quiero saber quién es el experto para primero poder saber que de verdad es un experto y después decir vale tío pues tienes razón mira me has convencido o mira lo que me has dicho no me has convencido yo sigo pensando que si somos capaces de identificar todos los que han pasado sintomática o sintomáticamente la enfermedad toda esa gente podría volver a producir y que todo se empezase a reactivar mucho antes e impactase lo menos posible en la economía que impactar va a impactar eso evidentemente no lo va a quitar nadie y luego habrá que luchar por salir del agujero gracias por tu opinión y de hecho recalco que es opiniones porque como tú bien dices luego puedes ver otra persona y tener otra opinión si es cierto que basamos nuestra opinión en las experiencias que tenemos y lo que hemos y opinar opinar y criticar es bueno y respetar las opiniones del resto que yo cuando alguien me dice lo contrario pues a ver le puedo discutir pero respeto su opinión que yo creo que al final es la clave esa diversidad es buena en cualquier en cualquier ambiente de nuestra vida muchas gracias David ahora voy a ir un poco más a porque yo creo que de todas las experiencias en esta vida se aprende algo y tanto positivo como negativo entonces te voy a preguntar ¿qué crees que vamos a aprender como sociedad o como incluso como pueblo de herencia o como en general ya sea en España o en el mundo y también tú mismo ¿qué es lo que has aprendido hasta el momento y qué crees que vamos a aprender de toda esta situación? Pues mira hablando con con muchos amigos y demás mucha gente dice que no vamos a aprender nada que van a pasar dos meses y vamos a volver a hacer lo mismo que hacíamos antes ¿va a ser así? yo creo que no yo creo que que después de esto esto tiene que marcar un antes y un después en todas las sociedades no solo a nivel local a nivel nacional y a nivel internacional y no sé decirte que va a cambiar pero van a cambiar muchas cosas por ejemplo en el corto plazo lo que va a cambiar por ejemplo en pueblos tan mediterráneos como somos nosotros es el distanciamiento social no estamos acostumbrados a no dar la mano a no dar un abrazo es que no estamos acostumbrados y de repente nos vamos a ver forzados a no hacerlo porque además es que nos vamos a ver forzados que muchas veces vas a decir es que yo te quiero dar la mano yo te quiero dar un abrazo igual no pasa nada pero en teoría no podemos es lo que digo cambiar cambiará muchas cosas no me quiero aventurar a qué pasará mucha gente además de diferentes signos políticos porque al final hablo con mucha gente y cada uno tiene su opinión todo el mundo piensa hay una cosa en la que todo el mundo usa de acuerdo que el día después en muchos países tiene que cambiar muchas cosas la cuestión es cómo y si cuando cambien van a cambiar para mejor o no que luego es lo de siempre que nunca sabemos si vamos a cambiar para mejor o para peor y para ti personalmente ¿qué crees que has aprendido hasta el momento de todo esto? pues a ver lo primero es que aunque siempre tienes la idea de que todo el mundo está ahí todo el mundo es súper cercano todo el mundo se presta a todo cuando pasan estas cosas la verdad es que yo creo que nos van a pasar una vez en la vida no es habitual que estemos sufriendo este tipo de historias habitualmente esperemos esperemos tocamos madera yo creo que al final el concepto del que hemos hablado muchas veces ese concepto de comunidad que de repente te das cuenta de que tienes a mucha gente a tu alrededor que te puede ayudar en muchísimas cosas y que igual nunca pensarías que iba a estar ahí para ayudarte y puedo empezar desde nuestro edificio en el edificio que estoy yo estamos 42 vecinos y cuando empezó todo esto hay un grupo de vecinos en el que estamos casi todos y todo el mundo oye si a alguien le hace falta algo a gente más mayor oye si necesitáis algo no os hagáis a comprar si salimos nosotros os lo compramos o si pedimos online nosotros os lo pedimos nosotros o sea un poco que de repente todo el mundo empieza a hacer un poco más de piña ayudarse unos entre otros incluso gente que igual en la vida hubieses pensado que te iba a decir que si necesitas algo lo llamases y yo creo que eso pasa a todos los niveles o sea si pasa en un edificio pues a ver pues pasa en una herencia que lo estamos viendo o sea que al final la gran mayoría de gente está colaborando y sumando se está creando comunidades que a lo mejor existían y se están reforzando o que ni siquiera se conocían bueno como tú y yo que nunca habíamos compartido unas palabras ya la llevamos una hora aquí en una entrevista exacto exacto vale bueno pues podría seguir lo que pasa es que a lo mejor ya llevan mucho tiempo te quería la última pregunta que te voy a hacer es sobre qué cambio crees porque claro tú te dedicas al mundo del internet desde hace muchos años te dedicas al mundo de las redes sociales sobre el mundo de la información y demás qué crees que va a cambiar porque bueno ya estamos viendo que hay una explosión en esos mundos ahora mismo sobre todo respecto a la economía tanto a lo social como lo demás qué crees que va a cambiar pero que va a cambiar me hablas en internet o en las comunicaciones sí crees que vamos a depender mucho más de ellas crees que es útil depender más útil es útil es depender más ya es complicado o sea antes de esto iba a decir ya estábamos bueno yo es que llevo toda la vida enganchado a esto pero antes de esto ya había muchísima más gente que estaba súper enganchada lo único que ha hecho es seguir enganchada con esta situación a ver la parte buena es que mucha gente ha descubierto que puede utilizar internet para mantener el contacto con mucha gente con la que igual antes solo si quedaba en persona volvía a recuperar ese contacto igual mucha gente se ha dado cuenta de es que es súper fácil hablar no voy a decir todos los días porque al final todo el mundo conocemos a mucha gente pero es súper fácil llamar una vez al mes a mi amigo que vive en Estados Unidos y hablar con el media hora y a lo mejor antes no lo hacías lo hacías eso de año en año a nivel de comunicación vamos a ganar muchísimo claro incluso muchas personas que no habían utilizado las redes para poder promocionar sus trabajos o trabajar online como piensan muchos profesores y muchos otros trabajos ahora mismo están probando eso cierto en la parte de educación online también un poco a la fuerza de repente se ha digitalizado todo igual no de la mejor manera porque al final no todo es perfecto pero bueno al final como experimento está muy bien lo que habría que hacer ahora es no voy a decir darle continuidad porque evidentemente habrá que volver a las aulas pero sí que habrá que intentar darle continuidad para determinadas cosas para seguir aprovechando un poco las ventajas de estos medios que siempre han estado ahí a disposición de todos y muchas veces no se han explotado vale pues bueno vamos a ir acabando sobre todo voy a recordar voy a sacar otra vez de nuevo voy a sacar de nuevo el proyecto y donde se puede donar en caso de que la gente quiera donar está tanto el enlace como en esta página de GoFundMe si no me equivoco proyecto respiradores fighting COVID-19 tenemos una dirección corta que es fácil de recordar al margen de que luego pongáis en el enlace vale la dirección corta es ini y de italia navarra y de italia punto es barra respiradores o sea tecleando eso en cualquier navegador salta directamente a la página de GoFundMe por si alguien quiera colaborar hay bastante información en internet también en la página de herencia.net también se bueno esto creo que es de antropos si no me equivoco hay bastante en herencia.net también hay bastante información y bueno pues no sé si habrás visto las otras entrevistas pero normalmente suelo dejaros el tiempo que queráis un minuto yo lo llamo el minuto de oro el minuto de oro pero pueden ser una hora yo no necesito tanto entonces es eso bueno pues te dejo por si quieres compartir tus sensaciones con la gente o quieres dar algún mensaje tanto a herencia como a todos los que nos siguen yo lo único que diría en plan en plan súper genérico y aplicable a a todo el mundo que al final todos juntos haciendo cosas todos juntos sumamos mucho más y sumando mucho más en situaciones como esta pues podemos podemos conseguir no solo salvar vidas sino también conocer a gente con la que justo lo que me decías antes nunca nunca hubiésemos imaginado pues hablar y conocer cómo son y cómo se involucran cada uno en sus en sus facetas de su vida por ejemplo yo he tenido la oportunidad de hablar con más enfermeros y médicos algunos de la familia algunos no y de repente también he descubierto pues eso pues todo lo que están sufriendo y aportando pero no solo ellos porque también he tenido oportunidad de hablar con gente que está en otros sectores gente que tiene tiendas o que hace transporte y al final todos juntos sumamos más y conseguimos que todo avance cada uno en su ámbito y cada uno pues llevándose el reconocimiento que merece desde el que se queda en casa que también hay que aplaudirle hasta el sanitario que hace esa magnífica labor hasta el que hace el transporte el que reparte el correo el que abre la tienda para que podamos recibir comida o el que abre la librería para enviarnos libros a casa porque es que a veces que decimos solo cosas esenciales pero igual para alguien leer un libro también es esencial o recibir un juguete para el pequeño de la casa o sea que al final todo eso suma y es súper súper importante bueno vamos a ir acabando muchas gracias sobre todo además ese mensaje me parece me parece bastante importante porque al final es todo tanto el que comparte en las redes sociales el proyecto de EO como cualquier cualquiera persona que se tira todo el día compartiendo muchas redes sociales también puede ser útil todo todo como hemos dicho hasta el que se queda en casa todo suma todo suma pues muchas gracias David de verdad muchas gracias personalmente yo me he enriquecido mucho con lo que nos has contado hoy muchísimas gracias por contar conmigo también para esta entrevista con muchísimo gusto además además cuando me lo comentaron vamos me dio una sorpresa grandísima y bueno nada comentarle a todo el mundo que nos ha visto que intentaremos seguir con estas entrevistas que estamos muy agradecidos a David y que ánimo que cuanto más nos quedemos en casa menos nos quedará para estar en casa y poder volver a disfrutar y que estamos muy yo estoy personalmente muy contento de todo lo que está haciendo toda la gente y de de cuantos movimientos sociales y de grupos de empresarios y grupos asociativos y todo lo que está sucediendo entonces bueno un saludo muy grande a todos y nos despedimos cortamos la retransmisión y nos vemos en la próxima entrevista gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.